¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, como cada semana, mejores jugadas de Reddit. Como sabéis, vamos a ver las mejores jugadas de la comunidad durante toda la semana y además momentos graciosos o cosas que no sabíamos y que vamos a aprender en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y empezamos con la primera sección, clipazos doble, colateral con la Deagle. Esto lo quiero ver de Diegoku182. A ver lo que hace. No se da la otra a la cabeza también. Vamos a verlo otra vez, porque mirad, ¡pumba! Y después hace otro colateral, porque si os fijáis aparece el Wallbang en el cuarto jugador. O sea, el primer disparo me ha gustado, luego ha spameado, pero hay que hacerlo. Scream aguanta medio. Jugador de sobreconocidos por sus want-ups. Supongo que hará alguno. Ahí lo tenemos. Es un puto animal. Ojalá vuelva a su mejor nivel, porque este tío es una locura. ¡Ponte una VP contra este! ¡Que te revienta el culo! Green J Galil God. Este clip no voy a reaccionar a él, porque ya lo he visto, le di un retweet. Flipaz. Flipaz con esto. ¿Qué es eso? Mata de una bala en la cabeza, porque el otro equipo no tenía casco. Va a eco. Vamos a volver a ver este clip, porque es una puta locura. El tío dice, esperar, bueno. Vamos a empezar. Solo falla una bala, al último. Puñetero animal. Siguiente clip de Jason R. Vamos a ver qué es lo que hace. El clip pone, insane. Insane, vale, ya lo he pillado. Vamos a verlo. Hostias. Al tercero yo ni le he visto, eh. Han plantado la bomba en lo que ha hecho ese shipwrax. Pero oye. ¡Qué puta madre! Siguiente clip. Un amigo mío. Es lo que pone y estamos en el mapa de caché. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Lol! ¿Qué? Tengo que ver. ¿Qué? ¿Triple Warman G-Shock? Siguiente clip. Olof con el pick de la Fórmula 1. No lo entiendo. Creechade de nuevo. ¡Se parte el culo! ¿Qué haces contra eso, tío? Un tío moviéndose que te mete ese diguelazo. En fin. Hostia, chau. Sigo flipando con el otro. Simple. ¡Lol! Es lo que pone el clip. Esa es la mala. ¡Ah, bueno! ¿Por qué simple? Salta, te mete en la cabeza. Pues vale. Minix Z 4K. Jugador, si no me equivoco, de MVP. Sí, es de MVP. Uy, con el AWP. ¡Uh! Con el AWP ni tan mal, ¿eh? Con ese colateral le ha quedado. Recordamos que estos son equipos profesionales. Le damos más valor. Que ese Warband de caché que ha sido una puta locura. ¡Adren! Con el 4K. Con la USP Mirage. Este spot. Meteros aquí. Muy poca gente mira en esta caja. Normalmente lo que hace la gente es meterse en CT. Y este spot, como digo, mira muy poca gente. Y es muy bueno. A ver si ha numeado CT. Bueno, no, no se ha peleado porque ya lo sé. Vale, no han numeado CT. Pero lo que se suele hacer en rangos altos es que como humean CT, te pones en esa caja y al menos puedes matar a uno. Y no eres alguien que no sirve para nada. Plantearos ese spot. Y si sacáis un clip, me lo decís. Me dais las gracias. No, en serio. Spray de Jason R como último clip. Vamos a ver. Y era el último con vida. Pero eso es un transfer de la hostia, ¿eh? Vamos a verlo por última vez ya que es el último clip. Vamos a verlo. Aquí esquiva la flash. Encima muy inteligente. Los otros atravesando el humo porque supongo que la bomba estaría a punto de detonar. Pero el transfer... Cada vez los clips son mejores. Esta serie es que me encanta. Vamos a ver los funny moments. Los clips de jugada que no sabíamos porque ocurre algo extraño. Así que ahora lo vemos. Hostia, es el triple igual, van Gesso. Pero que... Yo me flipo más. Y vamos a empezar con los funny moments. En este caso, LOL de Tencent Zombie. Que se le conoce por la comunidad. Vamos a ver lo que hace. Tira un humo. Que no sé dónde va. Ah, eso va a librería. Ah, que le ha matado. Uno mata la otra semana de este base a medio con una granada de humo. Ahora este, que el humo no me lo sabía, que lo voy a pillar. Mata a alguien de librería. Maravilloso. ¿Vosotros habéis matado con una granada de humo? Yo en mi puta vida ni con una flash ni granada de humo. A ver, eh... Flash costing in game. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. LOL. LOL. ¿La habéis visto, no? ¿Vas a verlo otra vez? ¿Fijaron las armas? Las... Los brazos. Joder, cómo está panorama. Tiene unos bugs. Aquí vais a aprender un nuevo busteo en Overpass. Que no es el primero. Normalmente, en base terror, hay un busteo de tres personas. Pero atención ahora. Fijaros. ¡Cuatro personas ahí metidas! Y este bus, que yo sepa, nunca había salido. Es la primera vez que se ve. Y fijaros cómo se puede ver, juraría... Bueno, no estoy muy seguro, pero creo que se puede ver. Las escaleras de CT y ventana... Uy, ahí al que no ha visto a alguien, le sale. Le sale, le sale, le sale. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! El punto cree que quieren que lo retiren, tío. Y le sale al final. Yo vi lo del busteo, pero no sabía si se acababa en kilos. No, lo vi muy, muy rápido. Y por último, una foto que pone lo siguiente. Mi juego se buggeó, pero aplicó la skin de la USP Cortes a todas mis skins. Y aquí tenemos la USP, la AK USP Cortes mezclada con otra. No tengo ni idea cuál es la otra mezcla. No sé si la sabráis vosotros, pero telita. Pues chicos, hasta aquí ha acabado la semana de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Espero que la hayáis disfrutado. Si queréis que esta serie siga, reventad el botón de like y en los comentarios decirme cuál ha sido vuestro clip favorito. Nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.